¡Hola! No es un personaje que me guste mucho De cara, cuando me toca como enemigo no me da tiempo Porque pega unos tiracos Que lo flipas De hecho este seguramente es un nivel alto La conexión para variar ya podéis ver ahí el punto rojo O sea es que lo estoy flipando Lo flipo yo solo, pero bueno, no pasa nada Si se lo devuelvo bien Puede, vamos Bowser, bien Tengo que adelantarme a él, eso sí Porque es que encima son cadenas con la... Uy Bowser que no llegas a esa Ostras, no, nada, imposible Es que ni me la juego, ni me la juego Porque habría sido un desastre, o sea Me ha puesto... No sé cómo hacen esos tiros, la verdad No sé cómo lo hace Y eso es mala señal porque estoy en desventaja Pero bueno, no pasa nada Vale, bien Supongo que me lanzará para acá Efectivamente, es que... ¡No, no, no, no! Le he liado, le he liado muchísimo No sabía que me la iba a lanzar para allá Ostras, y como ahora saqué él Ya verás tú que rápido se acaba la partida Oye, ¿qué quieres que te diga? Vale, rápido Bowser, vamos No, tengo que ganármela por las 3 Es que si posible no llego Nada ¡Qué horror! ¡Qué horror! Voy a intentar romper la raqueta Como media desesperada Madre mía Y encima tío la pelota ahí arriba ¿Qué nariz? Es que ya veréis Son cadenas, este es un peligro Es que veis Es que mira qué saques que hace Te haces unos saques Unos saques que te dejas... Te quedas flipando Vale, si veo que no llego a una Voy a intentar darle por así Ostras, qué lag Pero si ahora por lo que sea no le doy Vale, bien Cuidado Uy, esa casi no llegó Vale Venga, para Yo quiero lanzarse Uy, cuidado No ¿Qué narices? ¿Lo habéis visto? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué narices? ¿Pero qué narices? ¿Lo habéis visto? ¿Pero cómo voy a poder contra eso? ¿Cómo voy a poder contra eso? O sea, que nadie... Ostras, ostras No llego, no llego, no llego No llego ¿Cómo voy a poder contra eso? O sea, ¿qué me estás contando? Vamos Vamos Esto es... Es muy difícil esto, eh No puedo Pero es que se para Se para la partida ¿Pero cómo puedo contra eso? Mira, le he dado al botón L Hace cinco minutos O sea, ¿qué me estás...? Pero que se para las cosas ¿Qué me estás contando, Nintendo? Voy a lanzarse... Mira, mira, se me para Mira, es que se me para Pero, 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 pero ¿Qué me estás contando? Venga, hombre Venga, hombre Venga ¡Pero venga, hombre! ¿Pero qué narices? Pero si tenía una conexión de tres ¿Cómo puede ser? Que me va Que no puedo Se acabó ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Gracias. Gracias. Gracias.